¿Reconoces la melodía? Entonces eres de los míos. Y seguramente también se te cayó el carnet, porque esta es una franquicia de una película que ha cumplido ya 60 años. En el año 2020, Triumph sacó una edición de la Scrambler 1200 que se ocupó en la grabación de la película. Y ahora, al cumplirse los 60 años de la franquicia, ha lanzado una Speed Triple 1200 RR edición James Bond. Y se trata de una moto de colección de la cual se van a fabricar solamente 60 unidades. Es fácilmente distinguible por los tres tonos de negro, viene con el logo cierto de 007, con la pistola al final del 7, en el estanque, viene con el listado de las 25 películas que ha hecho la franquicia a lo largo de estos 60 años, que incluyen lógicamente a Roger Moore, Sean Connery, Pierce Brosnan y Daniel Craig, cierto, los protagonistas de esta saga de películas. Y esta es una moto muy especial, tanto por su decoración como por sus acabados. Viene con una carpa especial para la moto, viene con suspensiones all-ins en color oro, viene con suspensiones activas, sistemas de freno Brembo Stileman, en unos discos gigantes de 320 milímetros. Es decir, una moto que va a ser un objeto de culto, y con el cual los británicos de Triumph van a conmemorar estos 60 años de una franquicia que ha entretenido a grandes y chicos. Por otra parte, te cuento que la página Motorcycle.com descubrió escarbando en los registros de la INTHS, que si no me equivoco es la Agencia Nacional de Seguridad de Tránsito en Carreteras de Estados Unidos, en donde los fabricantes tienen que inscribir los números de chasis de los próximos modelos que planean entrar o comercializar dentro de Estados Unidos. Y Ducati ha encendido todas las alarmas, porque si bien sabemos que se viene una Diabel B4, una multistrada renovada y las motos que ha ido lanzando a lo largo de esta temporada, pero figura un curioso motor monocilíndrico, refrigerado por agua, cuatro válvulas y que estaría en una cilindrada cercana a los 660 centímetros cúbicos. Recordemos que en la década del 90 ya hubo una Super Mono, que era para una categoría de monos, exclusivamente monocilíndricas y fue Pierre Telebranche el diseñador de esta moto y que curiosamente ahora justo acaba de sacar como un remake de esta moto, un ejercicio de diseño y que quizá podría ser la moto que albergue este motor. A lo mejor no sabemos si Ducati también está pensando, tal como hizo Triumph, entrar en algún tipo de competencia de enduro o una moto después de haber lanzado la Desert, cierto, la Desert X, a lo mejor una moto más pequeña, monocilíndrica, orientada al rally, no sabemos. Solamente nos queda esperar a ver con qué sorpresa nos van a salir los italianos de Borgo Panigale. Y para terminar esta nota te voy a contar que asistimos a la experiencia I, cierto, esta Feria Internacional de Electromovilidad, Energías Renovables y Sustentabilidad, tremendo nombre que le pusieron, en donde estaban todas las novedades en el mercado de vehículos eléctricos, desde camionetas a hidrógeno, vehículos eléctricos, scooters, monociclos, motos eléctricas, así que estuvimos ahí, te vamos a traer algunas imágenes en exclusiva y también tenemos la entrevista con el organizador y uno de los pioneros de esta tendencia en Chile, Eliseo Salazar, que nos dijo lo siguiente. Bueno, estamos con Eliseo Salazar, un pionero en esto de la electromovilidad, el tema de los karting, ha estado súper metido en este tema. Cuéntanos un poco cómo nace esta iniciativa y qué es lo que se nos viene en cuanto a normativa, futuro, entra Chile en este convenio de no más auto a motor a partir del 2035, cuéntanos un poco cómo viene la mano. Claro, mira, partió hace 10 años, un día tuve la oportunidad de manejar un auto sin ninguna expectativa en Estados Unidos y bueno, me di cuenta que era el futuro por la aceleración instantánea. Y después, claro, si le empiezas a sumar a eso todo el círculo virtuoso que es para Chile por los materiales, el cobre, el litio, estaba hablando con gente que tiene proyectos también, tierras raras, tierras raras es un componente que se necesita para los motores. El neodimio para los imanes y todo eso. Exacto, exacto. Entonces, tenemos un círculo virtuoso, para no decirlo en inglés, win-win, pero eso es lo que tenemos en Chile, aparte de que no contamine. Y lo que dijiste, mira... Y tenemos las materias primas. Absolutamente. Y lo bueno es que, más allá de los problemas políticos que sabemos que existen en tantos ámbitos, esto es algo que afortunadamente todos los sectores políticos están de acuerdo. Desde el 2035 es ley, ninguno de los sectores políticos lo quiere cambiar, al contrario, hoy día escuchamos a los subsecretarios de Energía, de Transporte, al gobernador de Antofagasta, Antofagasta, yo le digo, Ricardo, van a ser la capital mundial de la electromovilidad por el cobre, por el litio. Entonces, esto es algo que... y bueno, y experiencia es, su lema le pusimos, ven a vivir el futuro, porque esto es lo que va a ser y queremos que la gente se suba y maneje los autos tal como lo hice yo hace 10 años. Los que nos gustan los motores, la vibración, el ruido, somos un poco reticentes a esto, un poco por el romanticismo, los motores a combustión, pero no hay nada que hacer, o sea, esto es lo que se viene y hay que atenerse a esto y hay que estar al día, así que no nos queda otra, así que la electromovilidad es una realidad ahí en Chile y tenemos todos los materiales y tenemos todo para ser pioneros. Lo importante es que el poder político, cierto, apoye esta iniciativa y sigamos adelante en electromovilidad. ¿Algo más que agregar, Eliseo? No, muchachos, invitarlos, invitarlos del jueves desde hoy hasta el domingo 23, hasta las 8 de la noche, el weekend, 8 luquitas vale la entrada y puedes experimentar karting, bicicleta, eléctrica, subirse a los autos en experienciae.cl o Ticket Plus. Excelente, de la boca del organizador y uno de los pioneros de electromovilidad en Chile, nos despedimos desde aquí, de la Feria de Electromovilidad, Sustentabilidad y Energías Renovables, largo el nombre que le pusieron, nos despedimos aquí con Eliseo desde Espacio Resco. Nos vemos en Motomundo ID. Chau. 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 Chau.